Hey, ¿qué pasa peña? ¿Os imagináis al Führer, a Churchill, a Mussolini y a Stalin en las puertas del purgatorio esperando a que les dejen entrar al cielo? Pues no lo imaginéis más porque ya existe. Y es que hace unos meses Okurov, el aclamado director ruso que cuenta a sus espaldas con obras de la talla del arca rusa, estrenó una película que estaba íntegramente hecha en el plano visual, con inteligencia artificial principalmente usando deepfake. Todo lo que estáis viendo, los actores, el fondo, el vestuario, ha sido diseñado por un ordenador. Ay, tardo temprano tenía que pasar, ya han llegado las películas realizadas por inteligencia artificial. Todo este viaje ha sido un largo recorrido que aún se está caminando. Se inició hace no muchos años, en 2016 ya apareció el primer cortometraje con un guión escrito totalmente porías que no estaba revisado por humanos. Su título es Sun Spring y, como deciros, no tiene ni pies ni cabeza. Trata sobre un triángulo amoroso en un mundo donde los jóvenes están obligados a vender su sangre por culpa del desempleo. Suena mejor de lo que es. Por cierto, la BSO la compuso la propia IA. Ese mismo año, 2016, se realizó el primer deepfake de la historia del séptimo arte, pero fue solo para arreglar un par de actores en Rock One, una historia de Star Wars. En ella se cambiaba la cara de la actriz sueca Inville Dayla para rehacer la imagen de la princesa Leia. Sobre películas realizadas íntegramente por las IAs, que tengan tanto el guión como la imagen, aún no tenemos nada. Hace unos meses, en octubre de 2022, corrió el rumor de que se iba a estrenar una titulada Salt, pero tiene pinta de que no se va a completar el proyecto. Ya veremos. En cuanto a la primera película hecha totalmente con deepfake, esto os va a sorprender. Es chilena, puta la wea. Y se titula una película de zombies. Está realizada en 2022. Casualmente ocurre que en 2016 salió la tecnología para algo puntual y en 2022 ya eran capaces de hacer películas enteras. Aún así, siendo sincero, este primer trabajo deepfake es bastante trucha. Seguro que os suenan las imágenes que estáis viendo porque son de la noche de los muertos vivientes. Y es que simplemente se limitaron a sustituir las caras por las de unos actores que reinterpretaban el clásico en chilensis. Me duele la guatita. Por cierto, es totalmente legal lo que hicieron porque la noche de los muertos vivientes se publicó sin derechos de autor. Aparte de esa, en el 2022 Sokuroff estrenó Skazka, que se podría traducir como Cuento de hadas, y a la que defino de manera poética cómo cuatro jinetes del apocalipsis llegan a las puertas del paraíso y las tienen encerradas. Estos cuatro son Stalin, Mussolini, Churchill y el Führer. Ellos son los principales protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Dos de cada bando, tres dictadores y un demócrata, aunque los cuatro tuvieron cosas en común, como una sed imperialista alimentada por sus respectivos nacionalismos. También fueron muy represivos con sus disidencias y, además, muy alegres a la hora de mandar a morir a los suyos. Entre todos pueden sumar más de 30 o 50 millones de muertos, según de donde cojas las cifras. Parece que hay motivos para no dejar que pasen al paraíso. Pero no se encuentran solos, hay más gente en esta particular sala de espera. Uno que me sorprendió y me resultó irónico fue el propio Jesucristo, que esperaba su turno por todo lo malo que se ha hecho en su nombre. Aunque lo que más me llamó la atención fue que el guardián de las puertas del purgatorio resultase ser Napoleón. ¿Y qué pueden hacer estos seis todo el día dando vueltas en la antesala del cielo? Pues charlar, debatir entre ellos sobre política y odiarse. Bueno, también pasarse bombas con las que destruir parlamentos y echarse en cara traiciones que se hicieron entre ellos en vida. La personalidad y el carácter de cada uno de ellos queda definido a través de esas conversaciones extrañas y muchas veces sin demasiado sentido. Y alguien inteligente se estará preguntando ahora. ¿Cómo que el carácter de cada uno? La manera de percibir el mundo cambia con el paso del tiempo. Y es cierto, porque las experiencias vitales te dan nuevas perspectivas, te abren o te cierran la mente. Nadie es igual pasado un tiempo a menos, claro, que sea un necio y no aprenda nada en su vida. Sokurov imagino que también llegó a esta reflexión a la que estamos llegando nosotros ahora y por eso en ocasiones nos encontramos con tres Churchill o tres Benitos hablando entre ellos, haciéndose advertencias de lo que les viene y por momentos sin soportarse demasiado. Bueno, como os podéis imaginar, toda esta locura pudo hacerse sin mucha inversión de dinero. Cero de presupuesto en actores, cero en maquillajes, cero en efectos, cero en localizaciones y platós. Y lo que os digo ahora creo que os va a gustar. Cero en banda sonora, porque toda la música está sacada de compositores rusos del siglo XIX que ya han expirado sus derechos de autor y de soviéticos que no licenciaban sus obras por una cuestión de principios. Es decir, cero en BSEO. El único gasto que hubo es la gente que dobló a los personajes y la peña que le ayudó con la composición. Y a los primeros que menciono, los actores de doblaje también se los podría haber ahorrado. Tened en cuenta que hay guías que también hacen esa tarea. Así que bueno, yo que sé, a favor suyo se puede decir que el guión lo escribió él. Los escenarios que estáis viendo también forman parte de la historia del arte. Y me diréis, ¿qué? Bueno, pues muchos son cuadros de los grandes pintores europeos. O mejor dicho, introdujeron dentro de una inteligencia artificial más de 10.000 cuadros en su base de datos y con eso reconstruyó los tétricos paisajes que forman la película. Los sitios que diseñó se ven tristes, lúgubres y sin vida, como realizados por una máquina. Por si este concepto de deepfake os pilla de primeras, pues os explico un poco de qué va. Para quien no lo conozca, es una técnica que sirve para sustituir una cara por otra. Este tipo que aparece en pantalla realmente no es Tom Hams, obvio, pero tampoco es Tom Cruz. Es un tipo que decidió jugar un rato con el potencial de las inteligencias artificiales. ¿Qué cómo se hace? Bueno, pues para conseguir un buen resultado se alimenta el algoritmo con miles de vídeos del personaje al que quiera suplantar. Sus utilidades no se limitan a la creación de contenido audiovisual o hacerse los tiktoks más basados de la historia. Las posibilidades son infinitas. Puedes hacerte pasar muy chapuceramente por Zelensky, y Dios, qué le pasa en el cuello. O por cualquier otro líder político, tipo el de Corea del Norte, este está mejor que el ucraniano, y declararle la guerra al país que más rabia te dé. Que no servirá para que empiece un conflicto, pero te harás tendencia en Twitter. Aunque bien usado, sí que podría servir para manipular unas elecciones. Solo habría que soltarlo en el momento justo. Pero aparte de trolear al orden establecido, puede utilizarse para recordar a un ser querido. Y así potenciar que la gente no supere la pérdida de alguien y que nunca terminen de madurar. ¿Veis? Todos son buenas ideas. Como mencioné antes, se usó por primera vez en el cine de la mano de un gran estudio, que era quien tenía el dinero para investigar esa tecnología. Aunque rápidamente se socializó y en 2017 se hizo muy, muy popular, porque empezaron a aparecer vídeos X de celebrities realizados con deep fake. ¿Veis? Todo lo que pienses para hacer con esta tecnología es una jodida mala idea. Su nombre proviene de juntar las palabras fake, falso, con deep, de deep learning, que es una rama de la inteligencia artificial que se centra en que los modelos aprendan sin necesidad de una programación explícita de reglas. Lo hemos visto ahora. Les das las imágenes y ellos aprenden a interpretar los gestos. Y básicamente eso es lo que hizo Sokurov. Alimentó a una inteligencia artificial con los vídeos históricos en los que aparecían estos líderes. Los consiguió de la biblioteca del Museo del Hermitaje. Y fijo que esta gente no tenía pocos. El resultado es el que aparece ahora frente a vuestros ojos. Y ya que estamos de vuelta con Cuento de Hadas, os puedo hablar un poco más sobre su argumento. Los motivos por los que estos cuatro líderes políticos no pueden entrar en el cielo no tienen que ver solamente con su imperialismo. Cada uno tiene que hacer frente a sus propios pecados. Uno, el deseo de poder absoluto. Otro, un narcisismo fuera de control. El tercero, su antisemitismo. Y el que queda, tiene que rendir cuentas por inclinarse a una autoridad superior, que no es la de Dios. Tal vez se os esté pasando por la cabeza este pensamiento. ¿Cómo se siente una película actuada íntegramente por algoritmos? Pues, uff, rara. Muy rara. Mirad, los fondos parecen pinturas. La atmósfera es densa y cargante, algo que, por cierto, le va muy bien si hablamos del purgatorio. Pero las actuaciones son de lo más perturbador, como si vieses una película interpretada por un ejército de Nicolas Cage. Todo inexpresivos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que veis que está intentando deciros algo, pero no sabéis bien qué y es frustrante. ¿Nicolas Cage inventó la técnica a ella? No lo sé. El metraje dura en total apenas 70 minutos, pero os prometo que a veces se hace largo. Y no sé si parte de la culpa es su atmósfera cargante, que recuerda un poco al cine expresionista alemán. Y me temo que que tenga esta estética se hizo deliberadamente. Esta forma de hacer cine fue la más pujante en el periodo de entreguerras, cuando todos ellos subieron al poder. Es decir, probablemente así, con esa estética oscura, era el cine que ellos conocían, en blanco y negro. Y a esto que os estoy mencionando hay que sumar que ya de por sí el estilo de este director es extraño y muy personal. Seguramente os suene Sokurov por el Arca Rusa, la primera película de la historia rodada en un plano secuencia, ya que la soga de Hitchcock está falseada con truquitos. Hace mucho, cuando abrí el canal, fijaros en la miniatura menos atractiva de la plataforma, hice un vídeo hablando sobre películas rodadas en un plano secuencia. Ahí menciono todo esto y también hablo sobre la increíble demostración de técnica que hizo Sokurov en el Arca Rusa. Para su realización utilizó a más de 2.000 actores que se distribuyeron en 33 salas y varios patios del ermitaje, lo que significa que necesitó una planificación excepcional y una coordinación milimétrica. Es, de alguna manera, una obra de ingeniería, solo que cinematográfica. Para completarla necesitaron 4 intentos, y dura 99 minutos, porque el disco duro donde se grababa todo duraba exactamente 100 minutos. Tened en cuenta que no hay un carrete de cinta tan largo, es decir, le sobró uno. ¿Y de qué va? Bueno, pues la cinta, a modo de visita guiada, recorre el edificio mientras salta por diferentes periodos históricos. Gran parte de la filmografía de este autor ruso está relacionado con la historia. Por eso, si os ha interesado la premisa de Cuento de hadas en la que se imaginan diálogos de los personajes históricos más relevantes del siglo XX, tal vez queréis saber que Sokurov ya había fantaseado durante su filmografía con estos temas. Tiene una trilogía conocida como La Trilogía del Poder, donde trata cómo el propio poder corrompe a las personas, dejando ver cómo esa pulsión erosiona el alma hasta destruirnos. Desde distintas ópticas nos habla de la fragilidad de la condición humana. En Moloch presenta a Adolf y a Eva Braun pasando un fin de semana en los Alpes durante la primavera de 1942, cuando tiene a toda Europa en la palma de su mano. Alrededor del líder alemán hay toda una corte de lamebotas que no paran de adularle y que le consideran poco menos que un dios. Muestra toda la locura que rodeó a Adolf y de paso desgrana su mente. Taurus, que es la segunda de esta colección, recibe el nombre porque es el signo al que pertenece Lenin. Se dice de los Tauro que tienen un carácter fuerte y que también tienen un fuerte magnetismo capaz de conquistar a las masas. Su símbolo es el toro, un animal potente y majestuoso que por lo menos aquí en la península ibérica tiene una muerte trágica, en forma de sacrificio y que acaba siendo todo un espectáculo. Vamos, como la muerte de Lenin que también se ha convertido en todo un espectáculo. Miradle aquí en el 2009 cuando hizo un amago de levantarse. Esta segunda cinta, la de Taurus, está centrada en los últimos meses del filósofo, cuando vivió en una villa expropiada por el estado. La imagen que se muestra de Lenin es la de un líder agotado, degradado mentalmente, poco lúcido y con problemas para recordar, al punto de que no es capaz de reconocer bien a Stalin, del que desconfía. Esta imagen decrépita del líder soviético contrasta con la del hombre que tuvo la posibilidad de diseñar y de poner en práctica su modelo social. Lenin era alguien muy poderoso al que la muerte lo está alcanzando como al resto. Su halo de hombre poderoso y de genio se diluye y surgen preguntas y dudas. Todos seguiré igual cuando yo muera? Mostrando un más que razonable miedo de que su obra se pervierta tras su muerte. Y vaya si lo hizo. La siguiente de la colección está ambientada muy lejos de las tierras europeas, en Japón. Se titula The Sun, el Sol, y es del año 2005. Nos presenta al emperador de Japón antes de la rendición, poco después de que le tirasen las dos bombas atómicas. Es la historia de un hombre que interioriza que no es un dios, que tiene que enfrentarse a un destino humillante. A diferencia de Moloch, donde el poder está en su máximo esplendor, aquí se está marchitando. Pero no por un ciclo vital, como en el caso de Lenin, sino que está siendo arrebatado. Todas ellas tienen un tono onírico, como si una neblina de fantasía las cubriese. No se trata de cintas basadas en hechos reales, ninguna de las tres. Sokurov inventa situaciones y diálogos que no existieron para mostrarnos la esencia de esos momentos históricos. Y lo hace bien. Pese a no tener una base real, lo que plasma es una buena interpretación de la psique y de los personajes históricos. Acercándonos así tal vez más a la historia que los que se dedican a reconstruir acontecimientos. Si Sokurov es tan preciso a la hora de manejar la historia ha sido en parte gracias a su formación académica, que estaba centrada en la historia. Aunque realmente nunca la ejerció. Poco después de licenciarse, conoció a Tarkovsky, del que se hizo muy amigo. La influencia de Tarkov sobre Sokurov es evidente. De hecho, se dice que es su sucesor. Y es que ambos son autores muy poco convencionales que han intentado romper los límites del cine diseccionando sus elementos. El tiempo, en el caso de Tarkovsky. Y la imagen, la linealidad y la rotura de la cuarta pared con Sokurov. En el arca rusa, la que está grabada en un plano secuencia con miles de actores, creo que es en la que se ve más claramente ese juego que consiste en trasgredir los elementos. Por ejemplo, son constantes las conversaciones entre el actor que muestra el ermitage con el propio director. O cuando al cruzar de una sala a otra nos encontramos con un pequeño viaje en el tiempo de 300 años y pasamos de ver ilustrados a ver turistas. Como veis así, pam, rompe con la linealidad del tiempo y del espacio. Esta colección de películas sobre el poder se completaba con Fausto, realizada en el año 2011 y que está adaptada del mito de Goethe y de Thomas Mann. La novela de Mann es una versión en la que un músico vende su alma al diablo como metáfora de cuando en la Alemania de entreguerras muchos artistas se vendieron al nacionalsocialismo. De nuevo de fondo está el tema de cómo se maneja el poder, solo que esta vez renunciando a los personajes históricos que sí que tenía el resto de la tetralogía. O bueno, trilogía. Con Cuento de Hadas parece que ha querido volver a esa idea de mostrar a los líderes que han marcado el rumbo de la historia del siglo XX. Una lectura que se puede hacer de esta tetralogía es que el poder no tarda demasiado en corromper a las personas si necesita menos tiempo aún para encontrar un nuevo huésped. Ay, mira que es peligroso y que infecta rápido, pero con esto no vamos a tomar medidas. Por cierto, Sokuroff es todo un pionero. Fue el primero en rodar una peli en plano secuencia, aprovechando que ya estaba en la época digital. Y ahora ha sido el primero en hacerse un largometraje utilizando íntegramente la inteligencia artificial, que es lo que se lleva. Y bueno, parece que estamos frente a una revolución tecnológica que va a cambiar las normas del juego. Es posible que dentro de unos años la cultura se conceptualice de una manera muy diferente a como la entendemos ahora. Lo de que el arte es exclusivo de los humanos será una frase que tendremos que reevaluar. O si nos pica mucho el ego, redefinir arte para que las máquinas no entren. Aún no sé qué ocurrirá. Sokuroff ha visto por dónde iba a ir el futuro, tanto en el cine como en el resto de disciplinas artísticas, y decidió ponerse a prueba experimentando con las IAS. El resultado final, pues me recuerda al de los pioneros del cine. Está interesante, es curioso de ojear, se ve potencial, pero queda un largo camino por recorrer. De Lumière a Tarantino, por decir uno, el cine ha evolucionado y se ha transformado hasta el infinito. Faltan menos de tres semanas para que estrenemos la película con los cortos que ha hecho la peña. No sé si sois conscientes de lo que está pasando, pero es un ejercicio de coordinación internacional que creo que no tiene precedentes. De manera autoorganizada y bajo algo tan sano como la cultura, estamos practicando formas de crear redes autónomas y aparte estamos generando contenido. Hay casi 30 ciudades implicadas por todo el mundo hispanohablante. Pásate por la web y comprueba si en tu ciudad ya hay uno y si no, pues levantémoslo. Están haciendo un libro de cuentos, otra edición del fanzine y los músicos levantan una sesión de música. Si quieres participar envía tu trabajo al correo que sale en pantalla y si quieres más info o conocer a la peña estamos en Discord. Soy un bot, estás escuchando una máquina y nos vemos en los vídeos.